Amigos, llega al café el Nokia Lumia 800, recuerden que estará a punto de Movistar, por tanto su 3G seguro que estará en la banda de 1.900 MHz. Observan la caja, es realmente extraordinaria, es conservacionista, pequeña para esto, y quisiera comentarles que el Nokia Lumia viene con 16 GB de almacenamiento interno. Vamos entonces a abrirlo, lo abrimos empujando por la pestaña y aparece como toda una joya el Nokia Lumia 800, una verdadera belleza. Lo sacamos de la caja y vamos a observar la primera vista del Nokia Lumia, viene con un práctico protector para protegerlo en todas las características y garantizar que efectivamente usted está estrenando su nuevo Nokia Lumia 800. Qué belleza es este teléfono, ven un diseño totalmente unibody con una pantalla AMOLED totalmente táctil. Nos tenemos entendido que viene con Corning Gorilla de Gas para proteger la pantalla. Pero vamos a ver qué más hay en la caja, retiramos la bandejita para ver qué es lo que hay más, observamos un nuevo compartimiento, lo estamos sacando de su caja para ver que ahí hay literatura del Nokia Lumia, no solamente la garantía sino también un pequeño manual de información del producto y retiramos el siguiente compartimiento y viene un protector listo para que usted no tenga ningún problema en las caídas de su Nokia Lumia. Lo he usado, es bastante funcional, bastante cómodo y deja descubierto tres elementos. El primero es el conector a la corriente, el cable que sirve para cargarlo o conectarlo a la computadora, son unos audífonos que son una maravilla. Esto es lo que trae la caja del Nokia Lumia en este desempaque, en exclusivo para este café de con-café.com. En la cámara, Luis Álvarez. Antonio da Silva Campos.